I already know my sister Mark Anthony llega con su tour a la ciudad y para los más pequeños hay muchos eventos con sabor a Navidad Foto, cortesía uno de los festejos de Navidad más populares del sur de California inició con una oferta más amplia y diversa que en años anteriores. El Queen Mary Christmas como se llama ahora este evento, incluye en un solo lugar, K el Queen Mary, 1126 Queens HWY, Long Beach, pista de patinaje, la Gingerbread Village, una tienda de ventas de medias para adornar, coristas de villancicos, menú de la temporada y entretenimiento en vivo. En el Santa's Cup Time Quaters, los asistentes se pueden tomar una foto con ese personaje mientras que en el Starboard Lounge pueden reunirse con la señora Klaus para tomarse un chocolate caliente mientras admiran la ciudad desde lo alto. En el teatro pueden disfrutar de una proyección especial de, Polar Express, en 4D y en la proa del barco admirar el árbol de 80 pies de alto que está adornado con 45.000 luces LED que se encienden de forma sincronizada. Termina el 6 de enero. Lunes a viernes 2 a 8 de la tarde, sábados y domingos 12 a 8 de la tarde, boletos 16 dólares a 22 dólares. Algunas actividades tienen costo adicional, como el ingreso a la pista de patinaje y la decoración de galletas. Informes 562-499-1739 y QueenMarie.com Foto, cortesía Holiday by the Bay es una nueva festividad que está estrenando el Hotel Hilton de San Diego, uno Park Boulevard, San Diego, en la que el Byfront Park se transforma en un sitio con diversas atracciones, como autos que chocan, una resbaladilla de hielo de 100 pies de larga, un show interactivo de luces, salas de estar para tomar bebidas calientes, decoración de galletas de jengibre y otras actividades. Abierto viernes a domingos y toda la semana de Navidad de 5 a 11 de la noche. Termina el 5 de enero. Boletos 15 dólares a 38 dólares, gratis menores de 3 años. Informes Hilton Holiday Boy de Bay.com Foto, cortesía Jesús Navarro, Julio Ramírez y Vivi Marín. El trío que integra la banda de pop mexicana Rake, continúa con su gira de Samor por varias ciudades norteamericanas, y en esta ocasión hará una parada en el Teatro Dolby, 6801 Hollywood Boulevard, Los Ángeles. Estará acompañada de Matisse, un grupo también mexicano que actuará como telonero del show y que en 2015 se llevó el Latin Grammy en la categoría de Mejor Artista Nuevo. 8 y 30 de la tarde. Boletos 65 dólares a 175 dólares. Informes 323 308 6300 y dolbytheater.com Foto, Greti y Machi. Sábado 1. El Silverlight Independent Jewish Community Center, 1110. Bates AVE, Los Ángeles. Realizará su fiesta anual en la cuadra, en la que habrá actividades como juegos para niños, creación de manualidades, comida y música. El motivo es la ceremonia de encendido de las luces navideñas en este centro. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entrada 15 dólares para niños, adultos gratis y menores de 2 años también. Informesic.net Festejos en el Acuario El Acuario del Pacífico, Cien Aquarium Way, Long Beach dará inicio a sus festejos navideños con una serie de actividades para toda la familia, entre ellas un desfile de pingüinos todos los días a las 10 de la mañana. También caerá nieve en el Great Hall y se proyectará la caricatura original del Dr. Seuss How the Green Chest on Christmas. Asimismo, habrá un menú especial en el Café Escuba y apariciones diarias de Santa Diver y los personajes de Acuario en sus trajes de Navidad. El despliegue de las casas de jengibre comienza el 8 de diciembre. En los fines de semana el Acuario tendrá una área de nieve para jugar, manualidades para niños y oportunidades de fotos con Santa. Abierto todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Boletos 17 dólares con 95 centavos a 29 dólares con 95 centavos. Informes 562-590-3100 y aquariumopacific.org Foto, Aquarium of the Pacific por segundo año, la Union Station, 800 N Alameda Street, Los Ángeles, realizará el Holiday Festival, un mercado ambulante que se instalará en el patio sur de la estación. Además de artesanos y artistas habrá entretenimiento en vivo, actividades para niños, camiones de comida y un jardín de cerveza. Además habrá una presentación del Bob Baker Marionette Theater y visitas de Santa. De 11 de la mañana a 6 de la tarde. Entrada gratis. Informes 213-683-6875 y Union Station La.com Fiesta de Navidad La South Lake Avenue de Pasadena llevará a cabo una fiesta que se extenderá por varias cuadras de este distrito comercial que incluye actividades para toda la familia, entre ellas fotos con Santa, paseos en carruaje, música en vivo, cantantes de villancicos y elaboración de adornos de Navidad. En el escenario de 345-S. Ley Cabe, se presentará de Yax a la 1 de la tarde, Mag y Sabo a las 2 y 30 de la tarde y la Santa Cecilia a las 4 y 30 de la tarde. Entrada gratis. A partir de las 12 del mediodía. Informes 626-792-1259 y South Lake Avenue.org Foto, cortesía Domingo 2 en Legacy Tour, que ha llevado a Mark Canson y a escenarios de México, Puerto Rico y Estados Unidos, llegará por una sola noche a Los Ángeles, al Forum, 3900 W. Manchester Boulevard, Inglewood. Como telonero actuará el dúo de Latin Pop Mau y Ricky, que recibió una nominación al Latin Grammy este año en la categoría de Mejor Artista Nuevo. 7 de la tarde. Boleto 67 dólares a 167 dólares. Informes 800-653-800 y LiveNation.com Foto, archivo show de Adrián Uribe en el show Emparejados que presentan los comediantes mexicanos Adrián Uribe y Consuelo Duval en el Teatro Orfeum 842-S. Broadway, Los Ángeles, se exploran con humor los problemas, conflictos y malentendidos que surgen en la relación de pareja. También hay un poco de clichés y absurdos en las viñetas de estos artistas que abarcan desde la era de Adán y Eva hasta esta época, y en las que actúan el Vítor y la Nacaranda, dos de los personajes más entrañables de estos artistas. 5 y 8 y 30 de la tarde. Boletos 47 dólares a 79 dólares. Informes 800-653-800 y Ticketmaster.com Carrozas, bandas de música, o unidades secuestres y la presencia de celebridades es lo que promete el desfile de Navidad del Este de Los Ángeles, que recorrerá el Distrito Comercial del histórico Boulevard Huitier rumbo al corazón del centro del Este de la ciudad. Luego de la parada, seguirá el entretenimiento con un festival que incluye música, comida y actividades para toda la familia. Desfile 12 del mediodía, festival 10 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Gratis. Informes 213-599-8055 y elacristmasparade.com ¡Gracias! ¡Gracias!